¿Cómo va evolucionando la escritura desde un niño a un adulto? Hasta ahora podíamos sintetizar texto, pero solo de adultos o de un niño, pero lo que nos interesaba era ver cómo iba evolucionando esa escritura, porque también nos permite, cuando ya podemos generar cómo evoluciona de pequeños hasta mayores, también cómo van evolucionando con distintas enfermedades neurodegenerativas, con lo cual el empezar por los niños nos da pie a aplicarlo para distintas detección de enfermedades, detección de problemas de los niños según van escribiendo, por ver si hay alguna patología o algún problema de aprendizaje y también para mejorar los sistemas de entrenamiento automático. Normalmente los sistemas automáticos necesitan mucha cantidad de datos, pues si lo podemos hacer automáticamente, sintetizados, pues mejoramos esa base de datos y con lo cual también la eficiencia de los sistemas de detección automático. Soy Miguel Ángel Ferrer, soy teatraldico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, profesor de la Escuela de Telecomunicaciones y también soy investigador del Instituto de Investigación y de TIC. En el grupo de investigación al que pertenezco, de profesor de digital de las señales, siempre hemos trabajado en aplicar algoritmos de inteligencia artificial a temas de voz, a temas de imagen. Trabajando en esto, una posible aplicación era elaborar algoritmos para ver cómo las personas se mueven y entre ellos la escritura. La patente ha resultado de nuestro esfuerzo de investigación, un servicio a la sociedad que va a ayudar mucho a profesores y a médicos a seguir la evolución de los estudiantes, tanto más pequeños como de sus pacientes ya personas mayores.